en el coche, es maravilloso ver esas lucecitas prendidas de angelitos, de arbolitos, de todo maravilloso, de verdad, aunque bueno, ya también pensando los, pues mucho tiempo han intentado ser mamás y vienen esta serie, pues de abortos repetitivos, vamos a saber las condiciones, por qué se da esto y si existen alternativas y para eso nos acompañará nuestro todo y precisamente por eso nos vamos directamente hasta Hungría, porque hablando de santas, mire, maravilloso, gracias, y esto viene de parte de gracias, gracias, gracias. ...que no tiene quizás los accesos regularmente que se tiene a un banco, aunque los bancos también aquí se habla de que ojalá tuvieran estas otras alternativas, que ahorita es muy importante debido a las situaciones económicas en que se está pasando mundialmente, que cada vez haya más opciones para poder todo salir. ...de causas, a mí me tocó en México con lo de Fundación Alas, ella llega con unas playeras sin escote, el pantalón, o sea... Los Dos Mundos y Dalí de Alejandro Fernández, hoy disponibles para todo el mundo. Oye, maravilloso, que de verdad, cómo sabe que lo entrevistó una muchacha guapa, porque habló de verdad sin pelos en la lengua con respecto a lo que han sido sus romances, dejando entrever, por supuesto, lo que es un secreto a voces, que América ha sido la mujer de su vida, y de esta niña Anaya, que yo batallé mucho para decir su nombre, Ayari Anaya, pues como que no está muy enamorado, como que así dice, y si viene otra cuarta y yo cuando estoy enamorado así lo entrego todo, o sea que la pobre muchacha, que yo insisto que parece su hija, pues como que no tiene muchas esperanzas con este potrillo. Tengo chisme del potrillo, fíjense que... Ay, 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 estos dos mundos se nos están cayendo precisamente aquí con estas chicas, pero más adelante les prometemos tendremos esta información del potrillo, además tenemos por supuesto lo de Coto y muchísimas cosas más en el chisme también, porque esto de entretenimiento ya lo vieron ustedes, está más que caliente aquí en Levántate, así es que mientras vamos con mi queridísima Rachel, que tiene puras cosas buenas. ...sultarse más, van a buscar situaciones más peligrosas, pero también es un mal necesario, porque muchas veces a la vez sirve para detectar personas que se perdieron, y que de esta manera les pueden salvar la vida, en fin, el tema de la inmigración siempre tendrá. Sí.